... Las cavernas del auditorio, allí donde camerinos y calderas se esconden... ...entre un laberinto de estrechos pasillos... ...han sido presa de un gran incendio que ha dejado personas atrapadas... ...y ha obligado a la intervención de los bomberos... ...eso sí, no se alarmen, porque en esta ocasión todo forma parte... ...únicamente de un simulacro, y es que durante esta semana... ...el Auditorio Ciudad de León se ha convertido en el campo de pruebas... ...improvisado, de un curso para condiciones de rescate en nula visibilidad... ...con el que 16 bomberos aprenden cómo desenvolverse... ...en ese tipo de situación. Este es un curso de orientación, búsqueda y rescate... ...en condiciones de nula visibilidad... ...y forma parte de la formación continua del Ayuntamiento de León... ...que todos los años se realiza. ...orientación en la oscuridad de un sitio desconocido... ...búsqueda de personas atrapadas y rescate entre las llamas. Esas son las tres claves en las que han trabajado los integrantes de este curso... ...que ha durado tres días y que ha incluido tanto una parte teórica... ...como una práctica con distintas pruebas como rastreo... ...petición de ayuda al parque de bomberos o trabajo de equipo. En definitiva, distintas facetas necesarias para su trabajo... ...y que han intentado reforzarse y perfeccionarse. Y es que esta vez era un simulacro... ...pero a lo largo de su carrera probablemente todos los participantes... ...acaben encontrándose algo similar en la vida real. ...es la sensación más real de un... ...pero bueno, no hay calor... ...en pr si no te pones con una vez coger nada... ...¿Por él el costo? ...por lo largo de ese vídeo... ...no es eso...